Tranquila Así Nuestra canción Es fácil reír Si tú estás aquí Ojos grandes Sonríe más Si contigo estoy Mi corazón Late más Todo es claro Tú eres para mí Mi amigo fiel Mi familia sí Quiero guardar el momento Si a mi lado estás Contigo Yo quiero estar 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 Es día del retrato Contigo quiero estar Es día del retrato Contigo quiero estar Contigo quiero estar Es día del retrato ¡Gracias!